Muy buenas Mike, a mi en esta ocasión me gustaría como seguir con el video anterior de como se hacen estos mecanismos con slime y redstone así y así, pero por nada que ya hemos hecho que nos pones un pistón de esta manera, pones slime, luego pones un bloque de redstone así, aquí así y ya se queda hasta grabado así, y de esa manera puedes hacer varios mecanismos aquí por ejemplo si haces esto así, tres aquí, tres aquí, tres aquí, y quitas este, se va a quedar haciendo esto, un movimiento perpetuo de esta manera y aquí ya puedes poner dispensadores así como yo los puse de esta manera, y ya cuando quitas este bloque se van a estar lanzando las igneas de esta manera ves puedes hacer paredes de lanza igneas, esa es la manera como que eficiente de poner lanza igneas, no todas con resto, pero pues ocupas mucho espacio de poner polvo de resto, repetidores así como son estos sensores diurnos, entonces por ejemplo si haces un mecanismo como el que tengo aquí, ya que es el esqueleto de la forma de los dos también puedes ponerle ambos repetidores, como son estos sensores diurnos, entonces por ejemplo si haces un mecanismo como el que tengo aquí Y aquí se les cae el cosito, que te paga, 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 que te paga Es así, ¿qué haces, güey? ¿qué haces? ¿te lo romp? El troll, güey, don troll, güey, pero de un modo creativo, es como que te paga Así como que no, dice que, ¿qué haces en este güey? Entonces yo lo amo Bueno, entonces, cuando se hace de noche, se prende esta madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes hacer relojes y poner al enemigo, entonces cuando se hace de noche, se seccione esta cosa Y mate solamente de noche, ¿no? Muere un ratito, nada más Pero sí, sí deja, sí le deja unas descargas, ¿no? Bien, ahí es eso O también hacer ese mismo mecanismo, o sea, este, de las barritas O sea, poner uno de cada lado para que abra y cierra, abra y cierra Y cuando se hace de noche, poner una puerta secreta, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces aquí te puedes meter ¡Fuuu! ¿ya ves? Y aquí entras Esta es una poción de... Cien de octubre No disminuides ¿No? Entonces porque no puedes hacer templos, o puedes hacer una guarida Y la idea es que pones una puerta secreta, entonces solamente se puede... se abre de noche, ¿no? Entonces te paras en el agua Esperando que dé de noche, y ya cuando se haga de noche, pues ya te metes a tu abogado o así Eso nos sirve, por ejemplo, en de facto Cuando no quieres hacer una puerta pública O sea, que no todo el mundo se pueda meter, no en tu puerta, sino solamente tú puedas entrar, ¿no? Para cuando te andan dos cámaras y así Entonces esto sería una solución ideal Día de noche, tío, el sensor de luz se abre y se cierra ¿Ok? De ahí por centro No es lo mismo que aquí acá, pero acá es con dispensadores Así es una entrada falsa Otro buen uso, por ejemplo, es... Vamos a hacer de noche Y venimos aquí Aquí ya hicimos uno, pero este es un día, ¿no? Vamos a hacer de día Vamos a hacer de día Vamos a promoverse O sea, si ven eso, de que podrá servirnos, ¿no? Pues, por ejemplo, si vienes con el enemigo Y dejas dinámica por aquí así No, 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 no Por ejemplo, de facto te funcionaría esto, ¿no? así como que vas giras con un avión o con algo por aquí y ya dejas este punto ya te vas, así como mira, aquí me dice una pirámide mal algo no hay una pirámide y por eso se quedó así como todo mal, o sea, en lugar de hacerla con una pirámide así le dice así como las puertas y se colocadas mira, imagínate que esa es nuestra casa, así como que ah, sí, tú ya estás lejos y esperamos que se haga de bien y en el momento que se haga de bien ahí va la dinamita genial, ¿no? o sea, tú puedes estar en tu casita trabajando, echando desmadre güey, pues nadie se sospecharía que fuiste tú, ¿no? mientras acá alguien está petando misteriosamente la casa de tu compañero pero pues tú estás en tu casa echando desmadre, en la tele ya cuando llegas acá ya cuando llegas acá pues ya no tiene casa acá, ¿no? es un pelotoso, es un pelotoso, es un pelotoso es un pelotoso, es un pelotoso no se carga muy bien poderla para decirlo así ¿no? esta cosa sigue, lo que se agarró fue la agrinomita ok si, que genial es un pelotoso es un pelotoso es un pelotoso y bueno este es el pelotoso espero que la gente siga haciendo sugerencias de cómo se pueden ocupar estos mecanismos para poder hacer más armas para de facto poder divertirnos juntos